¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No he escuchado la banda de mulatura! ¡Ahora, haciéndolo vuelto con uno de los más adecinos y de los más reconocidos a nivel internacional! Quiero que toda la gente sienta la energía de Marcus, nuestra siguiente estrella. ¡Buen aplauso! ¡Marcus, se pierde en la tierra! ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! ¡Estoy emocionable! Esta lucha está preparada para matar o morir. Esta lucha está preparada también contra gente totalmente extrema. Y no tomas el significado del dolor y del miedo. Ahora, quiero que todo el mundo se permane. Quiero que todo el mundo se agarre donde pueda. Con el que está empezando... ¡Másimo! ¡Estoy emocionable! ¡Estoy emocionable! ¡Estoy emocionable! ¡Estoy emocionable! En esta lucha, a mi capa de venir, teniendo las medidas que lo han hecho. Malé en todos los rivales, y la presencia que hacen los últimos rivales. Ahora, quiero la primera sigla en el de Lula. ¡Aplausos! 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 ¡Maranás con el corrienteera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Más con el giro! ¡Y ya tenemos él preparado con todos! ¡Aplausos! Como referi estelada de esta lucha a una sola caída, tenemos al amable, el querido, el que nunca va a misa y escucha música del hardcore, Pedro el Malo. ¡Luzo! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Mátalo! 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 ¡Gracias! ¡Mátalo! ¡Gracias! ¡Mátalo! 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 J CDU oddera! También, hoy estaría Fil ? Tieneangers. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 En la red moons. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Máximo! 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 Recuerda que este evento está patrocinado por Lipstick Guadalajara El barco se espera con grandes promociones cada noche Lipstick ubicado en la calzada inteligencia número ¡Muchas gracias a Simone P voci! ¡Milasky papá! ¡Millasky papá! ¡Milasky papá! ¡Milasky papá! ¡Bien, por favor! Bien, por favor, les vamos a suplicar a todo el público Le suplicamos a toda la gente, a todo el público que nos acompaña No debemos arrojar botellas, no debemos arrojar ningún aspecto Al cual del otro, la militar exigente ¡Bien, por favor, les vamos a suplicar! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira Másico, primero para empezar, te voy a decir una cosa, tú no eres extremo, te voy a decir una cosa, o igual no hay ganas bien, hay que reconocerlo, y eso tú no lo sabes hacer. Y otra cosa, te hago un reto, aquí delante de toda la banda, un mano a mano, para que vean lo que realmente es este ego, porque yo sí te voy a matar, cabrón. ¡Gracias, recalcá! ¡Gracias! 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 Mira Másimo, Másimo yo te quité hace 5 años tu máscara! ¡Si! te quité tu cabellera y fue lucha extrema, recúrdalo y cuando quieras te hagan de hoy de mano a mano también de mano a mano solamente tú y yo para conocerte una vez más ¿Quién es el que manda aquí? ¡Muéstrale! Mira, México y que quede bien claro esto no fue una traición simplemente por contra y no saber reconocer cuando nos bajen la madre ¡Muéstrale! ¡A ver, silencio! ¡Bola de muertos de hambre! 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 ¡Gracias! 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 que se limitan lo que les haya pasado si se vengan en su mano simplemente te digo nos dieron de la madre bonito y ya crees que los psicopáticos vamos a hacer una cosa al próximo oferta de sermón no me cuerdas no me cuerdas pero si la gente tiene van a abrir todas las armas pero a cubrirse a 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